La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas inició una queja de oficio para investigar la presunta responsabilidad de un abuso de autoridad que ha trascendido en un video difundido en diferentes medios de comunicación estatal. En los hechos, se ven involucrados agentes en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad y trabajadores de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Chiapas, que se dieron a conocer el 15 de julio del presente año sobre la Avenida Torreón. En los videos, se manifiesta la agresión física y verbal por parte del oficial de tránsito a un trabajador de Chiapas y, posteriormente, otros elementos de tránsito incitando a que continúe con las agresiones físicas. El respeto a la ley siempre será primordial para esta institución, por lo que ningún servidor público debe de exceder sus funciones y facultades previsto en el ordenamiento jurídico. Es una facultad de la institución iniciar un procedimiento de queja. Igualmente, se ratifica la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para que él o los agraviados acudan a las oficinas para dar trámite al expediente de quejas. México Explorer.